Amor fue que le quité el crossflink Le quité el crossflink sin querer en el Ah que se yo Es que lo de la aceptación de la mitad me salió después Cuando yo estaba metido ahí Yo creo que fue eso ¿Llega hasta a ver la serie de Netflix de Tekken? No Son ocho pisos nada más y está bien bueno ¿Qué pasa? Yo lo quiero hacer Eso del powercrash que es como el counter I'm so weird man I guess I go Fight Round 4 Fight ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Mirror match! ¡Mirror match! No tengo un balde. No tengo un balde. ¡Suscríbete! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Tro que es! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Yo no sé qué hace ahí Eso, es como un hold No sé qué ray es eso ¿A qué? Hazlo de nuevo Espera, te da un break Ah, porque eso... Yo creo que aquello es... Un counter Pero es que... No hay... A ver si te ataco A ver si te ataco A ver si te ataco Pero no lo has hecho No Si, sí, sí... Es un hold... Pero es un hold... Creo que eso es un mid kick Si Un mid kick Son de... ¿Esto? No, si son high no creo que lo... ¿Ese fue un high? No, fue mid este Ah, bueno, si Lo tengo que timear bien brutal Contendiendo Ok Sí Si T Vish La La Pantera Bastante Con La Podobłości Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya le enseña, pero él coge más estilo. Gracias. Okay, yeah. Okay. 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 un poco me coge, nice I can't catch a rhythm yet There we go, there we go, ok I can't catch a rhythm yet I can't catch a rhythm yet I can't catch a rhythm yet ¡Suscríbete! 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 ¡T отр whoever killed! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Paso ahí. Ah... Oh... Te expusiste... En serio... Te expusiste... No... 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 ¡Suscríbete! 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 8 3 aquí se me acabo el guiso no ray tracing también malo si no es ni eso si 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 Ya, caramba. Está en el aire, está bien da. Oh, no, 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 no. Ah, ese chispito. Ah, tengo ese chispito. Ah, por favor. ¡Ah, me a bitch! ¡YOU WIN! ¡Esto no va a estar pasando! ¡Esto no va a estar pasando! ¡Esto va a estar pasando! No sé qué instrumento es ese, en verdad. Nunca lo había visto. ¡Ese que iba a hacer! ¡Ese que iba a hacer! ¡Ay! ¡No! ¡Esto no va a estar pasando! ¡Esto no va a estar pasando! ¡Esto no va a estar pasando! ¡Bueno! ¡Se acabó! ¡Y a rayos! ¡Esto no va a estar pasando! ¡Esto no va a estar pasando! ¡Esto no va a estar pasando! Que no me ha ayudado mucho. Y rompí la ventana. 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, ya tengo mi otra main. ¡Es lo que sucede! Cuando mucha gente está usando un viejo fresco. Un viejo verde. Eso es lo que pasa. Porque tengo una mujer. Ay, yo no sé. Voy a coger a Lili de nuevo, pero... Digo, está... Esta nena, la de la bicicleta. ¿Cómo se llama ella? ¿Quién es eso? ¡Nena, nena, nena, bicicleta! ¿Quién es eso? Es que la tenés guardada ahí. Azúcar. ¡Nena, nena! ¡Nena, nena, nena! ¡Lena, nena, nena, nena! ¡Vamos a hacer esto! ¡No se, no se, no se! ¡No se, no se! No sepas usar, dude, ni el descendiente de Heihachi. Y con eso te lo digo todo. Serán nieta. Ay, bendita. Ya, Kaiju. Eh, castigo. Bloqué el de abajo, pero no el de arriba. Está bien. Eso es un canto. ¡Dora! Yo ni me di cuenta que era un counter. Jamás. Estás terminado. ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira, sí. Hasta ahora. Ah. De un paso en falso. What? ¿Dónde está? Ah, un paso en falso. ¿Qué? qué caramba fue eso i don't know what the hell was that i just i was trying to hit you down there avance y diciendo avance y dar una vuelta what the otra vez lo hizo otra vez otra vez oh my goodness sakes final round fight you're finished no con los hot garritos de hot dog perfect en serio yo estoy mordido yo estoy mordido está practicado no quieres darte una vueltita online no menos así como yo aprendí a la mala no sé no sé no sé necesito una estrategia para pelear con el king de la vida bueno el de el de jeffrey no este de lavi has competido con lavi no dice que juega con kim no es pero no es que el de jeffrey si el de jeffrey más abusivo el de lavi es más este Como te digo Se me olvida que este es el primer El primer Tekken sin Heiachi Si, es verdad I'm sidestepping, damn it No 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 Time to customize her No 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 la sesión